Hoy es un día muy especial para mí, estoy muy contenta de tener aquí los estudios de San Pedro Alcántara en sintonía de San... bueno me pongo hasta nerviosa, en sintonía de San Pedro Alcántara a María Dueña, una gran escritora, una persona increíble, maravillosa que bueno que escribir, ya hemos visto, hemos comprobado que se le da muy bien aunque ella no era su profesión inicial, como ya todo el mundo sabemos porque por internet es una ventana abierta al mundo entero María Dueña está licenciada, doctora en filología inglesa y que ha impartido clase en universidad aunque ahora mismo no lo haga porque está dedicada a su libro 100% mejor le damos la bienvenida, bienvenida María Dueña a este estudio de San Pedro Alcántara Muchas gracias Elena, muchísimas gracias, es un placer estar hoy contigo Realmente yo te he seguido cuando han sacado en televisión incluso nacionales tu libro, el anterior libro que después de tres años sacase, te me sió un olvido pero que el primero, el tiempo entre costuras, ha tenido un impacto enorme Sí, la verdad es que sí, fue una sorpresa porque yo como dicen me he dedicado toda la vida a mis clases y a mi vida en la universidad y de pronto decidí escribir un libro, fue el tiempo entre costuras yo no sabía que la acogida iba a tener porque era mi primer trabajo literario pero los lectores lo recibieron con muchísimo entusiasmo, con un cariño enorme y empezaron a crecer las ediciones y llegamos hasta 1.300.000 ejemplares vendidos en España como has dicho, un montón de traducciones, una serie de televisión que ha hecho Antena 3 que la vamos a ver la próxima temporada, preciosa, rodada en escenarios originales y bueno, y ha sido una aventura apasionante haber acompañado el tiempo entre costuras a lo largo de tres años, pero había que abrir puertas nuevas y aquí está Misión Olvido, mi segunda novela bueno, ya que está, lo tengo aquí, que no lo he leído, pero que ha sido un gran regalo que llega a mis manos este libro porque a mí que me encanta lectura además, ¿sabes María? que yo sé que hoy día internet es todo, ¿no? y estar en internet lo puedes mirar todo, ¿no? pero para mí tener un libro en la mano, el oler a madera, el olerlo, vivirlo no es lo mismo que en internet, ¿no? y ahora que llega la Navidad para regalarlo también, ¿no? es una maravilla regalar un libro también, también, porque a mí me pasa lo mismo, que aunque tienes el lector digital y todas lo que las nuevas tecnologías te aportan, la alegría de, pues tiene una librería un centro comercial, palparlo, abrirlo, verlo, además tiene unas guardas muy bonitas dentro de su abril, está muy cuidada sí, muy ilustrada que ahora me contará todo esto sí, es una edición muy cuidada y tiene la magia de los libros de toda la vida es verdad, yo, uno de los libros que más impactaron para mí, aunque vamos a hablar, por supuesto, de tu libro por los 100 años de soledad, ¿no? porque cuando he leído un poquito la introducción que habla de España de cómo se vivía en aquella época, incluso mencionas, ¿no? bases, las bases que había, como Morón de la Frontera, que yo he vivido ahí, mi familia, ¿no? entonces es una recopilación de tantas cosas que tiene que ser tan complicado, María, es complicado documentarse como tú lo has hecho, ¿no? es laborioso, necesitas trabajar mucho tiempo, organizarte mucho, estructurarlo mucho pero es muy gratificante a la vez, porque vas como ir superponiendo capas yo hablo de algo que parece un dulce, como una milhoja o como una lasaña que vas capas temáticas, capas de escenario, capas de personajes, capas de momentos históricos porque Visión no olvido es una novela contemporánea, se narra en el presente es la voz de una mujer, de Blanca Perea, una profesora española la protagonista la protagonista, exactamente pero, bueno, ella, bueno, luego hablamos de... si, si, esto cuida de muchas cosas bueno, pero entonces lo cuento, la verdad, de la protagonista la protagonista de Blanca Perea es una mujer de nuestro tiempo una mujer como nosotras, que cree que tiene la estabilidad en su vida organizada y de pronto se le derrumba todo, se le cae todos los pies su marido lo abandona por otra mujer, sus hijos empiezan a crecer, huelan y ella de pronto se ve en una crisis personal, devastada, desolada sin entender casi que ha pasado, incapaz de recomponerse y decide huir, decide poner tierra de por medio le ofrece su universidad y el profesor, como ha dicho, le ofrece una beca para poder seguir a California y se va, sin saber prácticamente que va a hacer y allí se va, va a empezar a trabajar en una tarea que en principio les resulta, pues muy poco apetecible porque va a ser la catalogación del legado de un viejo profesor español un exiliado de la guerra que lleva ya 30 años muertos y sus papeles han permanecido en un sótano por ahí perdido reformulando telarañas y polvo durante un montón de tiempo y ella va a hacer esa catalogación, le parece que va a ser muy aburrido pero ella lo que quiere es distanciarse y se pone a ello y de pronto todo cambia porque ella ve que ahí dentro de todos esos papeles todos esos documentos hay algo más, está la memoria de un hombre olvidado entonces a partir de la memoria de ese hombre vamos, la narración abre puertas al pasado como decía, recupera momentos históricos distintos nos pone en contacto con antiguos alumnos de este profesor que vivieron en la España de los años 50 que después es una novela que tiene ida y vuelta entre España y América ¿desde qué año hasta qué año? ¿no? ¿te ocurre? sí, mira, la narración actual, la de Blanca Perea y su vida a California es año 1999, casi ayer prácticamente, es contemporáneo luego de la mano del profesor cuyo legado ella investiga, Andrés Fontana volvemos a la España de los años 30 y volvemos a ese mundo de antes de la guerra cuando empiezan a florecer los intelectuales, los poetas, los escritores, la universidad todo aquello que nace más o menos con la segunda república y que luego abriera, corta de raíz y de la mano de un alumno de este profesor, Andrés Fontana que se llama Daniel Carter, a quien Blanca va a conocer en Estados Unidos convertido ya en un profesor maduro, veterano, pero muy carismático, muy atractivo pero con muchos rincones oscuros que poco a poco Blanca irá conociendo pues de la mano de él que fue alumno de Fontana y se hizo hispanista siendo americano se hizo hispanista y estudioso de nuestra cultura, de nuestra lengua de nuestra literatura, gracias a la influencia de este profesor vamos a volver a la España de los años 50 y ahí es donde entran las bases Daniel Carter viene de la América, del baby boom, de la América consumista, rica del rock and roll, de Elvis, de la televisión, de los grandes coches que cambió claro, llega a nuestra España de los 50 que era todavía pues muy acartonada, muy reprimida muy de claroscuros, todavía era la España en la que la gente viajaba en vagones de tercera se fumaba el tabaco de picadura, estaba en las novelas del oeste de Martín en la Fuente Estefanía y en la radio se oían las coplas, los boleros entonces claro, él es un mundo totalmente distinto pero que aún así le apasiona y le seduce enormemente entonces lo que le pasa a él es que acaba enamorándose de una española y claro, que ya sociedad no acepta a un extranjero que viene ahora por aquí que oscate cuantísimos extranjeros tenéis en esta zona pero antes claro, no nada, no lo mal y entonces no lo aceptan para que se case con su hija y él busca la ayuda de sus compatriotas en una base americana y consigue al final, bueno, sacar aquella historia de amor hacia adelante o sea que en la novela hay de todo es que hay amor, pasión de todo, ¿no? hay historia, podemos vivir de todo, ¿no? en este libro hay amor y amores porque son muchas historias de amor que se van cruzando todas conectan a los personajes pero hay muchos tipos de amor hay el amor que este que le decía de Daniel Carter cuando llega a España con veintipocos años que es ese amor de la juventud, arrebatado, pasional, totalmente desbocado casi después hay otros amores ya más de madurez, más sosegados, más profundos hay amores truncados que nunca se hacen en realidad porque no puede ser hay amores imposibles hay amores que cortan la vida de la mente, amores muy dramáticos, muy dolorosos porque las circunstancias de la vida se lo llevan por delante y hay amores de todo tipo hay amores sentimentales que pueden tener relaciones muy aceptuosas de honestidad, de padres a hijos de... de... eso es de honestidad sí, eso es de honestidad entonces es una estereo que tiene en definitiva una carga de humanidad muy fuerte ¿no? de afectos, emociones, sentimiento... no sé, un balance de cuánto es real y cuánto de irreal tiene pues casi todo es así como en mi primer libro había más historia real mezclada con ficción aquí en Misioneroidó es mayoritariamente ficción aunque hay algunos personajes reales por ejemplo en el sector Ramón de Ascender y algunos personajes que se cruzan los que han existido son nombres reconocidos pero mayoritariamente ficción que hay poemas también hay poemas exactamente como es un mundo que se mueve entre profesores y hispanistas porque todos tienen su cara humana aparte de la profesional pero muchas veces recurren a las palabras de otros para expresar sus sentimientos hay poemas, referencias a escritores a poesías a ver sus cuentos que aparecen de pronto escondidos entre papeles aparellentos y también las claves para lo que pudo ser un gran amor y que se sepa en fin, hay un juego de todo de realidades y de guiones es un libro realmente aunque tu anterior libro tiene mucha costura no lo haya sacado decisivamente pero nunca va a ser el mismo porque yo lo que he visto siempre he leído y luego he visto las pantallas de cine o televisión no ha sido con lo mismo o sea que no ha sido para nada lo que esperábamos o no sé cuando pusieron lo de la gaysa de memoria de la gaysa que no era que era mamá pero en un libro no porque es que se describe y ahí la artista la escritora como es tu caso como puede transmitir a través de la lectura que nos sintamos en la situación de la que se vivió en los años 50 o los años que se que esté representando la escena que nos metas allí es que estamos viviendo el lector se mete realmente en ese papel en la magia en la magia es la literatura es la que siempre te dejo un espacio para que tú como lector puedas construir en tu mente recrear todo eso que las palabras te van contando pero que todavía te dan un mar para que puedas recrearlo o reinterpretarlo de tu manera no te pueden decir bueno la protagonista es Morena te han terminado y ya sale pero luego tú ya te construyes tu propio perfil que no tiene que ser coincidente con el que me pueda construir yo o cualquier otro sí pero tú me ves te puede ver ahí también en ese papel tú me ves representada sí yo intento además con mis personajes es dotarles de una gran carga de humanidad que sean no sean personajes que se mueven entre las páginas solamente actuando pero sin esencia y sin alma yo quiero que tengan alma que tengan que ser casi carnosos casi que lo podamos tocar porque yo creo que así los lectores como dices establecemos una relación mucho más cómplice con ellos mucho más afectuosa entonces a mí me dicen muchas veces los lectores oye qué pena esta escena o qué alegría cuando cuando esto sucede entonces yo creo que ahí está la magia que podamos pues reírnos cuando ellos son felices y sentirnos atenados cuando ellos les vienen la incertidumbre y la crisis y alegrarnos con sus triunfos y sufrir con sus derrotas y vamos a leerlo vamos negro por el hilo es más interesante la protagonista que escapa también de una que se supera es importante luego también bueno en la primera página en la que hemos visto la ilustración o sea por ejemplo aquí tienes ustedes yo he elegido las imágenes porque hay dos partes históricas como decías una es la que abre la investigación del profesor exiliado Andrés Fontana que es sobre las viejas misiones californianas esas que establecieron los franciscanos españoles en el siglo finales del 18 principios del 19 él investiga sobre eso le sobreviene a la muerte en un accidente y Blanca cuando recupera esa investigación tiene que seguir investigando sobre estas misiones y entonces estas primeras imágenes tienen que ver con California con las misiones en su época de desolación cuando fueron repostridas con los documentos de trabajo o el mapa por donde estuvieron y después las imágenes de la muerte que eran bueno que era de los 50 que lo habíamos encantado de la vida 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 con Franco y en librerías y en librerías de viejo y en viejas no sé qué todas las familias podéis conseguir allá tenemos acceso en todos los fotografías de cuando los americanos los marinos americanos por España mi casa hay que tener a las comisiones de la vida a la vida de 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 la vida me he volvido sino también que es fomentar la lectura, que para mí es algo muy importante y hay que fomentarla, no tanta playstation, tanto ordenador, tanto internet, sino coger un libro, tenerlo ahí la necesidad de noche y leerlo a ratitos cuando podamos, pero es que es muy gratificante, ¿no? Es muy gratificante porque te saca de tu vida y te lleva a otros mundos, te evade, te metes en las perivecias de otras personas, que al final te lo sientes casi como si fueran estudios, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, pero una caprea se parecía a ti o no, no soy yo, pero puede ser cualquiera de nosotros, alguien con quien sentimos un gran afecto y queremos saber qué pasa en su vida, queremos saber si este profesor que se le cruza en el camino, al final, va de la bomba o no, queremos saber qué pasó con su vida antes, queremos saber cómo, qué va a pasar con ellos después y entonces nos saca de nuestra propia realidad y por un rato se previene bien, ¿está? Estamos siempre con nuestros problemas, nuestras reprisas, nuestras cosas cotidianas y igual que la gran pantalla nos da en la película, pues la televisión, claro, todos los libros es una ventana maravillosa para tener otras vidas, para presentarnos la piel de otros personas que se dividen con ellos en una vida de las distancias de la vida. Yo hace años que he ido, de 100 años de soledad, que te estaba comentando, y yo no he olvidado leer la butaca que se vecía, la cal que se despegaba de la pared, yo no he olvidado, o sea, hay cosas que tú lees y que no olvidas. Es que el tiempo se enriquece mucho, además de evadirnos y de trasladarnos a nuestros mundos y de distraernos, tienen normalmente también un componente constructivo, educativo, no aparentes, cosas que a veces son, puede ser de hecho, históricos, cosas de importancia de documentar, y a veces son pequeños detalles que se te quedan ahí grabados, como yo no sé, como algo te cocinaban, se te queda ahí como se quita la pared de la casa de conectarme, y por el tiempo la cal se acaba cayendo. Claro, ¿qué es? No, 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 no. No, 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 si, no, 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 que, no, 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 ni nada. ¿Has pensado para un público específico de una edad hasta qué edad? ¿La habías pensado o no? No, no, en absoluto. Yo, en general, yo, es verdad que tengo más lectoras que lectores, porque las mujeres leemos más, porque... Sacamos tiempo siempre, sacamos tiempo, no menos sacamos tiempo. Sí, sí, sí. Pero eso es en general de todos los libros. Yo tengo más lectoras que lectores, pero tengo también muchos lectores hombres de todo tipo de edición que cuando se vuelcan son unos apasionados, absoluto. Y no, a mí me vienen en los encuentros como el que voy a tener aquí o como los otros que llevo teniendo estos meses. Vienen todo tipo de lectores. De pronto te viene una chica universitaria de 19 años, como viene una señora mayor que nunca ha leído y empezó a través de un club de lectura, por ejemplo, y se aficionó. O te viene un señor que es cirujano, o te viene una pareja jovencita que se acaban de casar y están creando su primera biblioteca. O te viene un ama de casa que, bueno, después de estar todo el día lidiando con la familia, pues lo que quiere es un ratito de evasión de todo tipo. Y a mí me encanta, además es una satisfacción eso tener lectores tan distintos. Porque cada uno después hace su propia interpretación, ¿no? Charlando con ellos en los encuentros, te das cuenta de que no todo el mundo hace la misma lectura, no todo el mundo se queda con lo mismo. Hay gente que les interesa más, pues los sentimientos de los personajes, sus relaciones interpersonales, sus afectos, sus emociones. Hay otros a los que les interesa más la trama, ¿no? Quieren que pasen cosas y lo que sienten se queda en un segundo plano y lo que quieren saber es qué va a pasar a continuación. Unos que se identifican con unos, otros con otros. Cada lector recrea siempre el libro, lo hace suyo, es la magia de la lectura, ¿no? Que nadie lo percibe de la misma manera. Hablando de sentimientos, María, ¿qué sentiste cuando viste tu primer libro? Cuando lo viste en una librería, ¿qué ocurrió? Pues es una sensación magnífica, ¿no? Se te encoge un poquito el corazón, ¿no? Sientes un... pues te sientes muy orgullosa y a la vez te sientes también un poco... Dices, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Alguien va a venir a comprar esto, ¿no? Porque ves tu libro que está ahí pequeñito, ahora ya pues ya son desconocidas y entonces ya mis libros se ven mucho, ¿no? Pero en principio cuando salió el tiempo entre costuras, el primero que a mí no me conocía nadie porque como he dicho antes he venido a otro mundo totalmente distinto y que arrancó con una tirada pequeña y con... de la manera más normal, claro, si yo era una total desconocida pues yo lo veía ahí en el librito entre tantos y así, no, alguien lo comprará, alguien se fijará en él. Y afortunadamente se fijaron muchísimo, Elena, tuvo esa suerte que se empezó a tejer una especie de tela de araña casi entre los mismos lectores, lo iban leyendo uno a uno, lo iban recomendando, lo iban regalando, lo iban prestando y empezó a crecer, a crecer, a crecer, se hizo ahí una gran bola de nieve y hasta aquí hemos llegado. 25 ya, traducido en 25 lengua, yo creo que, vamos, que pocos escritores tienen ese reconocimiento, ¿no? Y ahí el próximo libro está ya pensando, María Reña, en un tercero. No tengo tiempo para nada. Tengo un par de ideas en la cabeza, pero ideas pequeñitas, sueltas, que yo no sé siquiera si llegan a algún sitio, pero ningún proyecto bien conformado porque ahora mismo estoy volcada con la promoción de Misión Olvido por toda España. Estoy cada día en un sitio con muchos actos con los lectores, como digo, con muchos medios constantemente, como soy una televisión, mañana al rato una radio, después una entrevista por teléfono para un periódico o un encuentro con un periodista o una sesión de fotos. Entonces estoy todo el día, mira, esta semana empecé en Cuenca, tuve un acto en la Feria del Libro de Castilla-La Mancha, en el pregón, después tuve un premio de la Comunidad de Madrid, el Premio de Cultura 2011, Literatura de la Comunidad de Madrid. Después me fui a Granada y tuve un acto en Granada. Ayer, Málaga, hoy, Marbella, sin parar. Y entonces voy tan desbordada que no me da tiempo a pensar en otra cosa. Pero por otro lado, estoy encantada. La cocina siempre es tan grata, tan buena, que yo lo hago feliz. Y luego ya, pues cuando terminemos esta, que esto va a durar más de meses, tampoco se va a extender mucho más, pues cuando ya pueda otra vez sosegarme, volver a la vida normal y encerrarme a trabajar, es cuando vendrá ese nuevo proyecto. Bueno, yo esperemos que lo presentes también aquí, las televisiones locales, que para nosotros es muy gratificante, pero bueno, además también luego va la difusión en Internet, pero que estés aquí en persona y tenés varios años aquí, para mí ha sido todo un placer, porque yo que, bueno, he escrito un pequeñito libro, cosa que ya te llegará uno, vaya dueña. Pero bueno, que a tu lado nada, vamos, a tu lado nada de nada. Pero eso se empieza, se empieza y luego las cosas llevan su recorrido. Y a mí me gusta mucho hacer cosas en medios locales, ya que vas visitando las distintas ciudades, los distintos enclaves, pues ya que estamos aquí me gusta tratar con todos los medios locales, así que me he ido encantada. Muchísimas gracias. Yo te iba a pedir, no sé si es un poquito abusivo, que me lo filmes. Yo sé que para mí realmente me va a ser muy bonito tenerlo firmado por la autora, por María Dueña, que me imagino que está cansada ya de tanto firmar, de tanto plato de televisión. La verdad es que no, que es siempre tan gratos, es tan cordial el encuentro, me refiero siempre con tanta simpatía, con tanta novedad, que yo estoy absolutamente feliz. Los medios de comunicación están para eso, para dar la información, para informar de lo que hay, para el tal. Y hoy la verdad es que yo quiero hacer un llamamiento a lo que estáis pensando, en regalar en Navidad cosas superficiales que no lo hagáis, que intentéis cambiarla por un regalo de un libro, porque es tan bonito y es para siempre, para toda la vida. Yo creo que si además de estos tiempos que estamos viviendo, tan grises, incluso oscuros, pues un libro te proporciona un escape, como decía antes, una evasión, unos momentos enormes de enfermedad. Yo me venía una señora en Málaga y te decía, la gente dice que los libros son caros, y es verdad que tienes que gastar de 20, de 19, de 19, de 19, pero te dan tantas horas después de placer, tantas horas de alegría, tantas horas de satisfacción, que luego cuentas por páginas y te sale baratísimo. Me da, te sale baratísimo. Es una gana, vamos. Y lo puedes releer, y lo puedes... Lo puedes prestar, lo puedes prestar, exactamente. Muchas veces me vienen a afirmar, me he sido abrido de menos todavía, porque acaba de salir hace poco, pero me vienen con el tipo de costura que lo ve que está sobadito, resumadito. Como tú lo describes, para que las manchas ya que así... Realmente, digo, esto ha pasado por unas cuantas manos y me empiezan a contar, mira, lo ha pasado por todos mis hermanos, después lo empezamos a tratar, después está... Y ahora he tenido que... Ya no sabía quién lo tenía en la cadena y he tenido que llamar cuatro veces por teléfono para recuperar la firma. Pero eso es una alegría, que vaya de mano, hermano, porque es ese contagio ilusionante de los retornos que hacen que un libro crezca, y por mucha campaña que hay detrás, por mucho que yo me moviera de un sitio a otro, de una tele a otra, de un periódico a otro... Si no hay... Los lectores no lo acogen, no lo sienten, no se dejan seducir, el libro ya no va a ningún sitio. Así que ahí está el poder. A nosotros nos seduce María Dueña porque es increíble y realmente te quiero agradecer una vez más que hayas estado aquí, dejarte mucho éxito, todos los que has tenido mal, los que te quedan por llegar, y en todo ese éxito me se olvido y el futuro libro que seguro que ya lo vas a parar. Que lo vas a parar. María ya lo ha pagado. Él es una mujer maravillosa, encantadora, y que es tu casa cuando quieras venir. Estarás mucho a su parte vital, pues para mí será un verdadero placer. María Dueña, encantada de tenerte en persona. Un abrazo a todos tus clientes, que seguro que son muchísimas. Gracias. Gracias.